Muy buenas compañeros de ruta, hoy zarpamos con Perfection de Samuel Gawiff. Pues muy bien ruteros, después de un breve lapsus de tiempo, ya era hora de que se volviera a subir el tito Samuel a bordo. Y habréis dicho, pero esa lata de Perfection es un poco rara, ¿no? Esa lata no es la que venden en las tiendas. Y bueno, realmente esta es una lata que nos dieron el día que fuimos al Día Internacional de la Pipa, en el Pipa Club de Barcelona, de un campeonato, me parece que fue una fumada, ¿no? Y de hecho es una lata que viene en 25 gramos, aunque el formato es de como las de 50 antiguas, pero es de 25 gramos. Y me parece que era del año, no sé si 2012, 2013, la verdad es que no lo dijeron, pero no lo acordamos, pero tenía unos 10 años, o sea que vamos a fumar un poco de tiempo. Y si acaso Dani deja el vídeo para que se vaya viendo, ¿no? Un poquito la lata esta vez, un poco sale aquí el logo del Pipa Club. Barcelona Pipa Club, la verdad es que está guay eso de cagar un tabaco y lo se lo va a fiar. Y nada, el tabaco la verdad es que viene, bueno, no viene, venía al vacío la lata, me parece que ha sido Sergio el artífice, que es el enano trampero que abre cosas cuando son muy antiguas. No ha salido ningún alma, ¿no? Ni Tutankamun, así, ni nada. Ni un anillo, ni nada. El olor la verdad es que ha lataqueado, totalmente. Y tu humedad viene un poco, eso sí que a lo mejor me, bueno, yo creo que está bien para fumar. Viene, viene, sí. Viene más sequito de lo que nos tiene acostumbrados a Mergawis, pero claro, es una lata que he tenido bastantes años ya. Pero no viene ese con plan que se rescabraje, pero tampoco viene húmedo. Estaba ideal para fumar. ¿Cómo ha sido que se rescabaje? Rescabraje, rescabraje. Lo que se nota es cuando la ha sacado, que hemos sacado 3 gramos, ha sido como, ostras, ¿esto ocupa 3 gramos? Si ahora menos termino me quepa. A mí me está pasando un poco lo mismo. Que a venir más eco los 3 gramos... Ah, escunde. Que luego lo enciendes y ya te bajas más rápido, pero sí que es verdad. Y claro, tampoco es plan de voy a llenar la pipa ahí hasta... Hasta que me diga basta. Hay que un poquito más... Yo creo que ahí como tú lo llenaré hoy, apretaré un poquitico. Un poquitico y ala. Más o menos. Y ahora sí está, miña. La verdad que este es alguno que también... Mucha gente a veces ha dejado en comentarios lo del Perfection, de Samuel. Es como una inglesa... No muy fuerte, por lo menos lo que nos han dejado una vez en comentarios. Alguna persona nos ha escrito. Incluso gente... Me recuerdo un comentario que decía que era una inglesa que estaba bien para empezar. Que no era muy fuerte. Ya creo que lo tienes ahí. Sí. La verdad es que el olor, eso sí que es. Me parece que la Latakia era chipriota, ¿no? Ajá. Sí. Como mira que está abierta la Latakia, hemos tenido que ir y yo. A ver qué te parece a ti el olor Z, cuéntanos. Típico color de mezcla inglesa. Así, tampoco sin mucho misterio. En el que predomina... En el que la Latakia predomina en olor. Predomina bastante, sí, pero... Yo no sé si porque a lo mejor luego fumar suave. Porque también hay gente que dice que... Que la Latakia embodegada luego a la hora de fumar es como que pierde potencia o profundidad. Bueno. Eso hemos oído, nos han dicho. Pero por lo menos el olor en lata ha quedado totalmente... El olor, a ver, es fuerte a Latakia, pero sí que es verdad que es un olor a Latakia más redondito, como más suave, no sé. A ver, ¿qué tal? ¿Tú qué opinas? Uy. Latakia es puro y duro. Creo que te lo miras, ¿no? Sí, se ha ahumado. Vamos a ver qué tal este... Este Perfeccion Obsequio del Pipa Club. Que de paso no lo hemos dicho, aprovechamos a enviar un saludo a todos los miembros del Pipa Club. Y por supuesto, gracias por el... Por este tabaco, que va a ser un honor... Revisarlo aquí en este... En este vídeo de la ruta. Vamos a darle fueguecito, ¿no? Vamos a ver qué tal. Pues sin más dilación... Hacía dado ya un tiempecillo, ¿no? Que no lo traíamos en inglés. Hago un tiempecillo. ¡ робotillo! ¡V возможность aguardar! ¡Vamos a darle entregar! ¡No! 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 Yo que hacía tiempo que no fumaba inglesa. No fumaba tabacos ingleses o inglesa. No me acordaba de este lo que usted, eh. Ya lo estaba olvidando. Ha sido decir inglesa, encender el fuego y... Y despertarse ya. Hay que decir que al venir esta así, se quito, se enciende bien. Si, se enciende muy bien. Ya esta muy suave. La verdad es que si. Es como muy redondo. Es como que te sorprende y no te lo esperas. El olor y cuando la primera encendía que sí que... Pero enseguida es como... se redondea. Está muy... muy redondito, muy suave. O sea... Suave, suave totalmente. La Aladakia está ahí y la jugosidad de la Aladakia está ahí. Pero... pero muy suave. Sí. Muy... está... está muy bien, eh. Ya la ha fumado, no toma. Los otros tabacos. O sea, el... Virginia lo que lleve, lo poco o mucho que lleve, se llega a notar. Es como que... se enciende y por lo menos esta versión con esta... con este embodegamiento. Tal y como estamos reseñando nosotros. Sí que es verdad. Es como que la Aladakia... casi, casi. No es que pase un segundo plano, pero casi, casi, eh. Hace un... se... se mantiene al lado, eh. Hacer estos experimentos, mola, eh. Hacer un tabaco en inglés que no... Yo no sé si está bueno o no, pero que los tres ha sido encenderlo y no hemos dicho, bueno, vamos a dejar que se vaya apagando. Ha sido los tres. Ha sido... ha sido encenderlo, el gato miau 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 por ahí, ¿no? Estás así. Aquí chupando el chupete y sin decir nada. Eso porque... eso que buena señal. Nos hemos quedado los tres así como... mmmm. Muy rico, la verdad. Habría que compararlo con... con una lata actual, porque este tabaco está muy... está bueno, eh. Está bueno. Bueno, esta cata es una cata silenciosa. Sí. Es una cata... para ayudarte a dormir. Redondito por nariz. A mí, por ejemplo, por boca me viene mucho más el ahumado del ataque, pero por nariz... Aparte que también te viene ese... más tenue el latakia, a mí me viene el dulzor que era Virgilia. Sí, sí, sí. Sí que es verdad, sí. Estamos conectados, tío. Ahí vi, puña. Es que por boca es como más el ahumado, el tostado y por nariz ese toque lejano, pero ahí está, eh. Sí, sí. El ataque también sí que en el nariz, pero como más... como un 50% Virgilia y un 50% latakia. Pero eso está guay que un tabaco te haga esas cosas, eh. Es decir, oye, que realmente es como cuando escuchas una buena mezcla, ¿no? O yo que sé, un buen vídeo grabado, que notas los detalles y la definición y los contrastes ya sean de colores, sonidos, que notas todo. A veces hay tabacos que parece que han hecho, como en lo que siempre digo de la receta de la supernena, de aquí, Virginia, guarde mi cosa bonita. Pero mezclamos. Yo algo más, aparte de Virginia y... Oriental es turcos. Sí, porque el toque se como también un poco... aunque la latakia te lo da, pero yo creo que ese toque como especiado, hay un toque ahí como... Sí. Esos cueros, esas madericas... Esas resinas. Sí. Esos aceites. Exacto. Esos... Al fin y al cabo son aromáticos naturales de este tipo de tabacos. Mira que nos lo habían recomendado a veces el Perfection este y... Pues aquí está. A la gente lo diapesos trampa, tenías que traer uno que podamos fumar nosotros. Por cierto, este se podía conseguir en... No, el Perfection no está. No estaba en... A nivel nacional. No. A ver si en próximo a las remesas... No, pues mira, yo no lo tenía seguro, no lo sabía. No, no está porque si no lo tendremos por ahí. Y no lo tenemos. Tenemos una, pero te coja más fía. Pero como... Como nos lo dieron en el Pipacruz, ahora no me acuerdo cómo fue Sergio el que dijo, dame una calata de escada de... No sabía si a lo mejor no la habías cogido porque no lo he regalado. No, no, no. Cogí todo lo que había menos lo que ya habíamos traído al canal y no me interesaba. Nosotros, aunque lo hubiéramos traído, sí que lo cogí. Claro. O sea, el James Flake, por ejemplo. Ese me interesa. Sí. La verdad es que de entrada, por lo menos así lo que llevamos fumando, que es poquito. El tabaco ese se enciende súper bien. Ya digo, eh, por lo menos nos basamos en esta lata que nosotros traemos de aquí. Bien. La ceniza también es muy blanca, uniforme, quema súper bien, fuma genial. Típica ceniza de mezcla inglesa. Sí. Y por lo menos de entrada, lo creo que es lo que hemos dicho los tres. Pues ahora la cata se abre así, de esta manera. Es, como decía Sergio, como una lata ya muy redondita, unos amados redondos. El paso por nadie en la Virginia y esos orientales arresinan. Está bien. Esto promete, esto promete. Ahora, bueno. Un traguito al agua. Yo ya le di antes al agua. Uh. ¿Dónde está la bola? Y sí, vamos a servir whisky en vaso de chupito. Un Macallan. Este por ahí. Cuidado, que esto nos carga el diablo. Sí. Especialmente cuando lo tocas tú. Este por ahí. No, fue él que lo tiró. Él los tira, pero a ti se te caen. Bueno, con la risa. Cuando dice, ¿qué color tiene esto? Yo, yo, yo veniendo por ellos. La verdad es que deja buen sabor en boca también. Sí. Un sabor así como, no llega a ser dulce, dulce, pero... A mí me recuerda a un Virginia tostado. Me deja un sabor como... Dulce así a tostado. Sí. Y luego también en la habitación, aunque así que al principio ha hecho como... Pero ahora luego no... No, no está un poco tan 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 tan, eh. Y cuando lo estás encendiendo sí que se nota ese típico color de un lataqueado que podría tirar para atrás a alguien que no le guste el olor o que no fume. Pero luego también se disipa... Que hay tabacos que dejan un humo que lo puedes cortar ahí como una mantequilla con un cuchillo. Ah, y otra cosa buena es que fuma bien, sigue fumando, eh. Fuma muy bien, sí. Me ha dejado un... Pues habrá que brindar por ello. Me ha dejado un poquillo y la verdad es que... Voy a hacer lo mismo con esto, eh. Luego a ver si después del brindis siguen humiando las pipas. Bueno, compañeros de ruta, por todos vosotros... Y por todos vosotros. ¡Cuidado! Cuidado por hablar, ¿no? Tienen la mano tonta. La gente tiene la mano tonta. Es que ha sido bueno ese momento de por todos vosotros y por todos vosotros. Está bien más cara de la apuesta segura, eh. Ha suavizado bastante. De hace años, eh. Sí. Si no lo dejamos ahí porque ya queda un poquito así... Pero bueno, aquí las botellas se van aprovechando, eh. Automáticamente ya nos queda bonito. Pero bueno, a ver si continúan encendidas estas pipas. Yo lo primero que he notado en el primer buche es que al whisky lo ha suavizado muchísimo. Pero muchísimo. Mira que Mcgallan, aun siendo un whisky de calidad, tiende un poquito el alcohol a... A notarse por la garganta y después de fumar este Perfection la verdad es que se suaviza mucho. Se vuelve más redondito. Y luego es un lujo, eh. Y sigue encendida, Asker. Creo que menos Pani, pero bueno, a veces... No, no, yo también lo tenía encendida, solamente que al apisionar la han apagado. A mí por aquí también hay un trocito que... Pero ya más por... La verdad es que las mezclas inglesas con un whisky... A mí me molan mucho. Es como que el whisky se redondea y el tabaco lo sube. Si es que se baja el whisky, eh. El whisky. A mí me ha cambiado un poco el sabor del tabaco. No. No te matices de... de tierra. De... En el buque. Como de tierra, como de barro. Bueno. . A mí me lo amplifica, me lo amplifica. ¿O me lo amplifica? Me lo amplifica, me lo amplifica... Lo de la tierra no llego ahí a notarlo Uy, soy yo que estaba mejor más Es que es más cuando Cuando ya tienes la boca limpia De humo Y ya la has sacado todo Es cuando más o menos se distingue A ver, no es como si te metieras un trozo de tierra en la boca Pero hay algo ahí Está bueno este tabaco, eh Tito Samuel siempre Olé, olé y olé y olé Olé y olé el Tito Samuel Eso que suele pasar de vez en cuando Que haces una cata Y que nos quedamos un poco más callados Pero es que realmente estamos disfrutando Cuando fumamos Y la tierra, ¿cuál es la oscura? La normal, la arcillosa Arcillosa, con mucho abono Madre mía ¿Quién te ha dicho? Hoy no estoy muy despejado El sabor a tierra Yo no sé El paso por nariz Estoy todo el rato Y es que me encanta A ver, vamos a ver La tierra si la encuentro Buena excusa Muy buena Ahora la excusa No, 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 aún no No, no, sí, sí Ya tengo que ir a seguir Es que ha sido el Sergio Luego la gente Luego la gente ¿Sí o no, compañero de ruto? Luego la gente dice Es que la risa del Sergio es que Contagiosa La risa del Sergio es contagiosa Ha sido decir eso Y me da risa Y digo, joder Qué mal pensados todos O no Hay gente que usa pomadas balsámicas Para abrirse los chakras Y los puntos de control Yo me tiro una botella de whisky por encima Pobre no chakras Aquí viene el anunciador Todo lo que va haciendo Lo va anunciando Bueno, después de este pequeño inciso De haber sacado al gato Voy a ver si encuentro la tierra La verdad es que el whisky se suamiza mucho Aún así está el toque un poco de alcoolcete Pero sí que es verdad que No es lo mismo que a palo seco Bueno, la tierra ya la seguiré buscando Pero sí que me deja a mí un sabor O a lo mejor es eso Eso que define esto A mí me viene como un sabor como a madera Bueno, a lo mejor es esa mezcla de madera húmeda De la barrica O eso no me recuerda Dejémoslo Y la tierra al fin y al cabo También tiene a veces un poco de suelo a madera Dejan entre madera mojada Humedecida por tierra Y ya está Ahí está Sí, porque luego está ya lo que son las resinas Los orientales Que es ese olor más especial a cuero Pero sí que sé lo que él dice Porque él ha dicho Bueno, ha dicho que era cuando ya estaba la boca limpia Y deja un toque así como Áspero, pero no Áspero no sería la palabra O sí Como más agreste, pero no malo Agradable La verdad es que a mí en boca me deja un poco como Picantita la boca Pero la verdad es que un tabaco está muy bueno Porque deja como unos toxtaetes Una Y que a los tres nos esté dando cosillas diferentes Eso está chulo porque Es un tabaco que se presta un poco a eso Que no es como los tres vemos aquí un tabaco tal Y ya está Y plano y no hay más Y ya para avanzar vamos a hacer un poco de tabaco reviews Tanto la marca Mezclado y fabricado está hecho por Samuel Gawiz Tipo de mezcla inglesa Tiene contenido La taquia virginia orientales turco El condimento es vainilla Y está en cinta Es oponente, va a correr views Pero a mí lo de la vainilla Claro, está mejor también Tiene tanto tiempo que Como dicen que los aromáticos También pierden Lo mejor es que aquí la vainilla Que yo creo que mejor casi Porque no me imagino una inglesa con vainilla Por lo mejor es el dulzor ese que notamos También podría ser Podría ser Porque parece que no case A mí me gustan mucho los tabacos con vainilla Pero es como que No me casaría Pero bueno A mí me gustan mucho las anchoas Y no las mezclaría Pues hay gente que le gusta esa mezcla Hostia, pero no cías con anchoas ¿Sí? Porque dices jamón con melón Sí, pero... Yo creo que le tendrían que quitar el DNI Pues bueno Con 133 reseñas Sobre un 4 le dan un 2,7 Un aprobado alto Yo le daría más a este, eso seguro 3 mínimo Fuerza de lena media Saborizante suave Sabor medio Y nota de habitación De agradable a tolerable No lo hemos dicho antes Que no era muy... Saborizante suave Ahora miraré en otro sitio También a ver lo de vainilla Tengo por curiosidad Por ejemplo en Dunpike Por ver qué pone Eso me ha dejado Me ha dejado traspuesto eso Pero bueno, a ver si el tabaco reyú Le han puesto Supongo que... Chao Es como... Pues sí Vainilla Pues sí Al menos de aquí no... Hay que poner lo mismo Vir Virginia Latakia Orientales Corte suelto Como habéis podido ver antes en el vídeo Eso es igual 50 gramos Aunque este sea de 25 Aunque este es especial Sutilmente aromatizado Vainilla Salgo aviv Yo con eso estoy... Tabaque De acuerdo contigo No, no toda la vainilla Sí que hay un dulzor Pero yo creo que es como más del Virginia No sé Bueno, hace tanto tiempo Que es tan modelado Que ha perdido ese sabor a vainilla Pero... También puede ser Encontrarlo Aunque yo creo que con un lataqueado El virgin... El... Ese aromatizante del vainilla Se tiene que perder Con ese agumado Creo yo Tan lata de... Tendríamos que hacer la comparativa Con una nueva Tan lata es que curioso Lo de 25 gramos Aquí venía con una otra pegatina Que macho Hacía esto de Fumare provoca il cranco Que vale Te conviertes en el malo De las tortugas ninja Ahora voy a comprar una lata De las de ahora Y hacer la comparativa Si Si Lleva vainilla o no A ver cuando podamos Con traigan aquí a España Bueno, eso si vosotros Quieréis que lo hagamos Si no, pues no Comentarios Comentarios 5.000 es que no 5.000 likes es que no 30.000 es que si, ¿no? 5.000 comentarios que si 6.000 que si No, lo que sigue Un día de estos Cuando hagamos una comparativa Me voy a traer dos pipas Voy a hacer eso Como he visto en algún otro vídeo Como por ejemplo Doctor Peque Coge dos pipas Lo más parecidas posible Y carga Haré eso, ¿eh? Cogerme una pipa y otra Y decir Venga, los dos tabacos Intentar que sea Lo más parecidas posible Y Y probarlo A ver qué diferencias Es como Encuentra las 10 diferencias Eso si que se puede hacer Pero se puede decir de entrada Que este tabaco está Muy rico Este tabaquen Está riquen Y las estrellas Como ¿Cuántos comentarios Hay por cada estrella? Porque no hay muchos, ¿no? Bueno, 100 Bueno De 133 De 4 estrellas Hay 28 personas De 3 estrellas 52 De 2 estrellas 37 Y de 1 estrella 16 Y el mayor está En 3 En 3 Lo que yo le daría A este tabaco Mínimo Voy a seguir buscando la tierra Pero 2 estrellas Yo creo que Yo creo que El 3 se va a hacer Este tabaco Al menos lo que nosotros Estamos fumando Lo que llega A los estancos No lo sabemos Sí, porque este Yo personalmente No recuerdo haberlo probado Anteriormente O si hace tiempo En el pipa club Cuando a veces Pasaba en latas Y claro Muchas veces Era lo típico De Sergio Cuando pasaba en las latas Que bueno Siempre mirabas Pero no te acuerdas Pero normalmente era así La cosa iba así Y a veces sí que Pero no te acuerdas A lo mejor Y ya estamos hablando Hace mucho tiempo Pero creo que no Este no lo habíamos probado Entonces Compañeros de luta Si lo que estamos diciendo En cuanto a matices Sabores La gente que lo tenga Más por la mano Lo esté fumando Le recuerda eso Hacernoslo saber Así también es como ¿Qué era la tagia? Si eso es como que Desde el principio No No es muy fuerte No No predomina mucho Es muy redondito Yo creo Hay mucha gente Reticente A embodegar la tagia 2 Pero yo creo que En unos añitos No hay que ver más La verdad Porque se ayuda A redondear De esta forma A lo mejor Hay alguien Que le gusta mucho Lo más fuerte Yo que sé Es que Si cogemos una lata Reciente La fumamos Pero que está bueno Está bueno Mira yo en bodega No tengo ningún La tagia La verdad Ya lo mismo tampoco Todos los que tengo guardados Son Vapers Y Virginia Vapers menos Porque no sé si Si ganan o pierden Eso Si no tengo tampoco Tanta experiencia Como con un Vapers Pero los Virginia Así que tengo Ed McBaren Por ejemplo Virginia Flake De Samuel Gawith Tengo alguno Wes Brown Por ahí Golden Blow Creo que tengo también Un par de latas El 5 años madurado De Robin McConaughey Digo vamos a ver Cómo es por 10 Absolutamente Una lata La voy a leer una Dice Esta mezcla Me encanta Las mezclas inglesas En muchos casos Son demasiado fuertes Para mí Pero este no es así También siento Un buen sabor Parece a madera Y huele a hierba Totalmente recomendado Ahí nos ha dado la razón Un poco a ambos A hierba Bueno Así a tierra Y un poco a madera Pero bueno Es que es muy redondito Y pasa por nariz Igual Le da fuego Y si que es verdad Lo que has dicho De la típica ceniza De las inglesas Eso que queda a veces En el centro Como más oscuro Y así Y descargando a renilla Me acuerdo cuando nos lo dieron En el pipaculo Que dijeron Bueno si lo queréis abrir Ahora Esto Esto hay que estrenarlo Como había en banda En una reseña del canal Y mira la verdad Es que es guay Porque luego Cuando han entrado Es una de las labores Que no han entrado Así que genial También escuché hace tiempo En un canal Que últimamente está un poco Abandonado de pipas Un hombre que decía El del Charlie Que el dijo Dijo que Que esto me acuerdo Además de esta reseña Que dijo El del perro El del perro Tal Dijo que es un buen Dijo el hombre este Que era un buen Una buena labor La taqueada Como para empezar A meterte en los latagueos Y la verdad que sí Porque no es muy Es muy redondito No es fuerte Viene en corte suelto Además No puedes Que no tienes Que no es un flay Que Como que siempre El flay Que a veces parece Que no te da Como un poco más De respetillo Estos nuevos amigos Que se han puesto a fumar Es como que Cuando ven el flay Al principio Las primeras veces Es como Y eso como Y un par de Aparte del vídeo Que ya viste De nuestro amigo Borja Que empezó también Con la pipa Que era el bajista Alguno más Y es como que Siempre cuando ven el flay Es como Agüita ¿Qué es esto? ¿Dónde no enchufo esto? Sí Entonces luego Es cuando coges el flay Y haces así Y no Pues si es tabaco Es verdad Pero este realmente Es eso Es un tabaco redondete Está muy rico Está muy rico Estoy ya A final del Del último tercio Ya Pues yo estoy entrando En el último tercio Los tostalletes Súben un poco ¿No? Sí Pues sí Yo también No tanto como tú Quizás Pero ahí Bueno pues ya que estoy llegando Más al fondo A ver si encuentro la tierra Ahora Brito por ello Aún el whisky me sale mejor Yo no sé si es que me lo he acabado El whisky sí El whisky sí Yo no sé si me lo he acabado Hombre Que da Me queda Hay daño Encontrar la tierra Prometida Yo voy a beber Porque es demasiado Alcón Sigue teniendo el toque Pero es como de la Colcete Pero Voy a beber un poco La boca Y se me pone celosa Es curioso A veces El maridaje Simplemente De por ejemplo Agua A un licor Como cambia Que el agua Es como que Te refresca Y te redondea Pero el licor Es como que Te resetea De una forma Que te abre Te despeja hasta la nariz Hasta cuando bebes whisky Bueno Aparte de De un poco El olor Aunque esto no sea Un vaso En especialidad de whisky Pero el olor Y cuando Cuando le pegas Un buche Y haces eso En ejercicio De dejártelo en boca Tragar Y luego por la nariz Y parece que el whisky Te limpia Y no te sabe igual El tabaco Para nada Cada maridaje Es un mundo Cada persona Es un mundo Cada tabaco Es un mundo Y en el momento En que te lo fumas También es un mundo Cada mundo Es un mundo Mundo elevado A la décima De la exponencia Aquí lo que Se intenta Es como siempre Hemos dicho De dar nuestra visión Más acertado Menos De lo que nos parece Un tabaco Y Que luego Ve gente Y dice Gracias a vuestra reseña Lo probé Y me gustó Y sí que estoy De acuerdo con vosotros O a veces no tanto Lo que sea Pero bueno Hay tabacos En los que es como Que no podemos Recomendarlos Hay tabacos Que sí Hay tabacos Que nos sorprenden mucho Este es un tabaco Que sí que yo Me lo recomiendo Ya que estamos Casi llegando Al final Si podéis conseguir Un perfección De 10 años Porque el normal Todavía no lo sabemos Pero bueno Quien busca Encuentra Sí Y el que no encuentra Lo saboreo Es que yo creo Ya estoy De los confines Del tabaco Es que no No pica nada Y pasado por nariz Igual Y se nota Que se va acercando El verano A veces más gente Eso sí Había un bajón De Semana Santa Aquí en Semana Santa Ya para Hablar un poco De otra cosa Antes de acabar el vídeo La verdad es que ha sido En una Semana Santa Muy bestia Aquí en la zona de costa De hecho Por contar una anécdota De aquí De la zona Demasiado Demasiado turista Y poco santo Aquí en nuestro pueblo Hay una Una heladería Gijonenca Que yo creo que Habrá por Bueno Esta es una franquicia Que hay por toda España Y bueno Al hombre lo conozco De toda la vida Y fui hace poco Con mi primo Que estuvimos a tomar un café Y tal Y nos dijo Esta es la Semana Santa Me dijo Literalmente Que en 27 años Era la O sea Es la Semana Santa Más fuerte De caja De negocio Que había tenido En los últimos 27 años Normal Después de dos años De solamente estar en casa Exacto Es lo que me dijo el hombre Dice Yo no sé si es por el tema Del confinamiento También un poco Que más libertad Con el tema de mascarillas Y aparte Todo hay que decirlo Que ha sido como De unos días de lluvia De golpe Un calor brutal Ha sido como un verano Y luego otra vez Han habido Bueno Aquí han habido Unos tormentas Estos días atrás Que tela Pero es lo que me dijo el hombre En el tema este Confinamiento Un poco de abrir puertas Otra vez Y que se ha juntado Con muy buena temperatura Bueno Eran las 3 de la madrugada Cuando estaba haciendo el café Con mi primo Justo antes De echarnos una pipa Por cierto Y Y así fue O sea Vamos Es lo que decías tú Se va acercando el verano Pero es que la semana santa Aquí Estos vídeos Que he grabado Los últimos Tuvimos que aparcar En las calles De al lado Porque aquí No podíamos aparcar Pues bueno Yo ya Se finiquitado Así que Voy a hacer Un último intento De encontrar en la tierra Se la busca La hallarás Y se me saque Más allá El whisky La hará mejor Ese saborcito Picantito Que te deja en la lengua El whisky Bueno No encuentro la tierra Pero bueno La seguiré buscando Pues bueno Compañeros de ruta Hasta aquí La cata De este Perfection De Samuel Gawiz ¿Qué decir Samuel? El trabajo La verdad es que Trabaco que sí Recomendamos ¿No? Una mezcla inglesa Que no es muy fuerte Redondita Toques de tierra Que bueno Ya no diréis Si los encuentra De comentarios Esos Esos orientales Por ahí Esas resinas Esos cueros Esas maderas Y bueno Y picor Cero Con un toque Con un toque Como el Virginia Como que pasa por nariz Y se nota La verdad es que es un tabaco Que se nota muy bien Todo lo que son La mezcla de los tabacos Y la verdad Muy buen tabaco Recomendado Desde la ruta Y nada más Compañeros de ruta Hasta la próxima travesía Nos vemos Adiós Voy a seguir buscando la tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video